En el estadio de Matute, Alianza Lima 1, Sport Guancayo 0, gol de Xucci en el minuto 40 y el domingo, el día de hoy, León de Huanduco le ganó por 6 goles a 1 a San Martín. Bueno, aquí tenemos las imágenes justamente del momento en que le da el paro cardiorrespiratorio a Yair Clavijo, jugador de Sporting Cristal, que fue atendido en el mismo terreno de juego. Llegaba la ambulancia presta para poder ayudar al jugador que parece que en el mismo terreno de juego perdió la vida. Aquí trataban de ayudarlo. Observemos a los médicos de Sporting Cristal brindándole los primeros auxilios, tratando de aprisionar el pecho para intentar hacerlo reaccionar. Ahí está. Observen ustedes, lamentable realmente este hecho, la preocupación de los jugadores tanto de Sporting Cristal, los miembros del comando técnico. Nosotros estamos a la espera de un anuncio oficial ya de la recuperación o no. Además, no sé si ustedes se han percatado de que el señor Roberto Moquera también ha sufrido una descompensación que él ha tenido ya en otra oportunidad y por lo tanto no está en condiciones de dirigir también a su primer equipo. Así que yo creo que esto va a suceder de que se va a tener que suspender el partido. ¿La decisión de suspender ya está dada? Bueno, por parte de los árbitros, sí. ¿Por parte del comisario, cómo ve la situación? Bueno, imagínense ustedes cómo ven esta situación. Es complicadísima. Entonces, yo creo que sería hasta cierto punto inhumano realizar el encuentro, ¿no? Porque cómo se encuentran los jugadores de Cristal. No tanto la reserva como el primer equipo están totalmente dolidos y no tienen ninguna intención de poder jugar un partido. ¿Se acuerdan de la muerte del señor Reyes? No, yo no le puedo certificar eso porque estamos esperando que vengan los médicos que están en la clínica y si a ellos traerán la voz oficial. No tiene por qué. Bueno, ahí está el llanto de Francisco Melgar, ¿no? El técnico de la reserva de Sporting Cristal junto a Lucho Iola. Bueno, qué lástima, realmente, mucha pena lo que ha ocurrido con Jair Clavijo, jugador de Sporting Cristal que ha perdido la vida en el mismo terreno del juego del estadio de Urcos. ¿Qué podemos decir? La verdad, simplemente, José, lo que se llama. Señoras y señores, nuevamente, muy buenas tardes. Por encargo de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional con su representante el comisario en este escenario deportivo y las dos instituciones que hoy son protagonistas del partido en esta fecha programada por acontecimientos en el encuentro de torneo y reservas. Se ha visto por conveniente suspender el encuentro deportivo entre Real Garcilaso de Cusco y Sporting Cristal de Lima para una nueva reprogramación. Suplicamos la comprensión al respetable público que ha asistido hoy a este escenario deportivo. Al mismo tiempo, la dirigencia del Club Real Garcilaso, junto a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, informa al público asistente que pueden, a la salida del escenario por las respectivas puertas, recabar con su contraseña la salida correspondiente, que será canjeada en su oportunidad cuando se reprograme este compromiso. Señoras y señores, respetable público asistente, muchas gracias por su comprensión. Muy buenas tardes. Aquí le están echando aire con las casacas, ¿no? Está uno de los miembros del comando técnico, el arquero que también no puede creerlo, el profesor Melgar que está allí justo cerca al chico Yair Clavijo que estaba atendido. Allí llega justamente la ambulancia de Urcos y trata de reanimársele. En ese mismo momento se nota a los médicos del Club Sporting Cristal intentando reanimarlos con los golpes característicos en el pecho, pero no responde Yair. Aquí vamos a ver, miren, observen a los médicos que comienzan a desesperarse ya un poco al notar que no hay reacción por parte del jugador de Sporting Cristal. Ahí está él extendido en el centro del campo y ahí está. Observen al médico los movimientos, ¿no? Observen los movimientos para tratar de animar. Ahí está el árbitro, inclusive el señor Manuel Garay tratando de colaborar, ¿no? Pero lamentablemente no responde.